¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos, bienvenidas al canal de Fútbol Casperito pues hoy viernes día 15 de marzo de 2023 tenemos por fin a la venta la revista Jugón ojo a esta revista porque es una de las más caras de la historia de Panini España esta revista Jugón número 204, número 204 de la revista Jugón uno de los más caros, ya digo, creo que el más caro fue, la revista más cara fue la 100 yo creo que una de las más caras fue la 187 que era la que traía el álbum del Mundial de Qatar de 2022 y esta no se queda corta tampoco porque vale 7 euros esta revista tiene un gran problema que ahora comentaré a continuación no es el precio en sí, el precio en sí me parece que está justificado por los regalos que trae el gran problema está en el regalo principal de este mes que es este álbum de la colección nueva que ha sacado Panini, bueno que ya lleva casi un mes en el mercado va a cumplir dentro de unos días un mes que es la colección Panini World Clash, yo la llamo Panini World Fracás 2024 lo de World Fracás lo expliqué en el mismo vídeo en el que abrí este álbum pero lo explicaré más detenidamente en los próximos días ese concepto de World Fracás, porque lo llamo yo a esta colección World Fracás y aquí la tenemos, vale es un problema porque ya lleva varias semanas en el mercado hay mucha gente que ya tiene este álbum y por tanto pues nos lo tenemos que comer con patatas no sé si es un error de planificación porque entiendo que estas revistas ya llevan planificadas desde hace muchos meses no es que hace una semana Panini dijo no, vamos a meterlo al álbum, no esto ya lleva planificado desde hace muchos meses pero tenían que haber tenido en cuenta un poco que la colección iba a salir antes que la revista o sea, si me dices, bueno es que la colección sale dos o tres días antes que la revista vale, lo entiendo que me la metas, pero aquí, pero bueno, no le veo mucho sentido y un sobre gratuito o dos, creo que trae también y ojo, los regalos que realmente nos interesan al menos al mí, la verdad, es esta carta de edición limitada exclusiva que viene por aquí de Miquel Ollarzabal y dos sobres que en principio, en principio van a ser de actualización más, por fin ya, el mercado de invierno más actualización o ampliación, ya no sé ni cómo lo llaman de Liga Este así que nos vamos para la mesa y vamos a abrir esta magnífica revista Jugón que este mes, pues tiene un precio de 7 huracos vamos allá, vamos a abrir esta revista Jugón número 204 vamos a pegar, a quitar, a tratar de quitar, mejor dicho el pegamento italiano que le ponen a estas revistas o sea, es increíble, de verdad, las apegan súper bien siempre al cartón, ahí está el álbum que nos vamos a tener que comer con patatas porque ya lo tenemos, bueno, al menos yo ya lo tengo o sea, yo creo que la mayoría, la mayoría de los que estéis viendo este vídeo uy, esto se tuerce, aquí está ya lo tendréis en vuestras manos, o sea que al final excepto poca gente, alguna gente que no lo haya comprado y que compre habitualmente el ajugón es que es increíble, yo no sé cuánto pegamento le ponen a la revista ahí está, ¿vale? con dos sobres gratuitos yo creo que ni lo voy a abrir, o sea, lo voy a dejar así y ya está porque el álbum ya, básicamente ya lo he abierto, ya lo he visto a mí la colección personalmente mira, me he cargado algo a mí la colección personalmente no me gusta me trae más top class me estoy cargando cosas hoy, Dios mío pero bueno, es lo que hay ahí tenemos, ¿vale? el cartón la chicha realmente de este mes está aquí está en esta revista vale, vamos allá, vamos a ver la revista jugón aquí la tenemos vale, este mes todavía publicidad de Liga F madre mía vamos a quitarle el plástico que viene este mes también con la revista he de decir que he tenido que coger varias he tenido que elegir entre varias porque siempre me pasa en el kiosco porque vienen aplastadas siempre llegan como si los hubiera pasado por encima un tractor y la carta de edición limitada pues, bueno, he cogido la que mejor estaba ¿vale? está aquí Miquel Hoy Arzabal edición limitada exclusiva solamente se puede conseguir con esta revista jugón ¿vale? el número 204 vienen dos sobres de Adrenaline que yo creo que son de actualización vamos a abrirlos en primer lugar yo creo que son de actualización vamos a ver eh... sí, son de actualización muy bien me encanta esto eh... Bruno Méndez nuevo fichaje del Granada también tenemos a Lucas Vázquez el Influencers de Guido también a Coro Sabel del Alavés aquí está también Zubi Mendy de la Real Sociedad y tenemos también a Koke del Atlético de Madrid y en el segundo sobre vamos a ver que viene en el segundo sobre tenemos por aquí a Areso de Osasuna Diego Pablo Simón el Cholo Supercrack de The Young también tenemos a Rafa Marín Diamante Pedri del Barça y Lázaro de la Almería de la Almería vale, vamos a ver la revista jugón en el interior tiene que venir el álbum ¿vale? las láminas que igual luego aún pegando no sé a ver si aún pegando cromo ¿no? eh... tenemos la revista jugón cuadrados mágicos deciden la liga top 5 cotizados a tope no os vayáis y vamos a ver la revista aquí tenemos publicidad de la colección FIFA 365 2024 que pone que ya está a la venta a la venta no sé dónde porque aquí en España creo que todavía no ha salido entiendo que la quieren poner a la venta ahora ya en el mes de marzo pero lo que es cierto es que la revista todavía no está a la venta bueno reportajes de los que está presente en la mina de Yamal como siempre aquí tenemos fotos de la gala Panenka por ahí está Juan Pedro Martínez vale también más uy ya se ha visto algo de lo que os quiero enseñar eh... Joker de Meval a Liga más cuadrados bueno este es el reportaje principal de este mes vale 8 transformers esto supongo que es del mercado de invierno a ver si está algún por ahí que yo creo que sí que tendría que estar ¿no? Chimi Ávila los postres de este mes no hay postres nunca de fútbol femenino no entiendo muy bien por qué o sea tendría que venir algún postre de la Liga F bueno las páginas eh... Brahim curiosamente Brahim eh... Vitor Roque ahí está más reportajes de Paul Beckenbauer y... el profeta tricolor aquí está publicidad de World Class ¿vale? y el próximo mes pues la edición limitada de Budimir creo que no va a haber ninguna sorpresa el próximo mes con la revista Jugón ahí está Budimir y 12 cromos del mercado de invierno más actualización la segunda entrega ¿vale? en la que va a salir Gabriel el Paolista y Isaac Romero ojo a esto porque esto ya sí que es información que tenemos nueva con eh... más o menos lo que ya sabíamos que iba a salir pero bueno el sobre Momentum Oro con 8 cartas exclusivas que encontrarás en los sobre Momentum Oro ahí nos van a dar una Momentum de Griezmann o de Jude Bellingham y la carta Momentum Oro de este año que va a ser la del Giron tirada limitada el sobre Momentum Oro tiene un precio de 12 pavos y trae un total de 21 cartas y ojo a esto porque el próximo eh... las próximas semanas también van a salir la Dreambox ahí estaría y eh... bueno la Dreambox que en ella se pueden conseguir pues eh... como viene aquí una carta de edición limitada se va a poder encontrar hay un total de 1000 autógrafos originales para buscar en las cajas Dreambox de Lamine Yamal ojo a la edición limitada de Rodrigo de Paul eh... la carta superhéroes de eh... Luka Modric en total 50 cartas 25 cartas exclusivas 15 superhéroes una carta única eh... 5 nuevos diamantes 3 nuevas cartas de edición limitada y un nuevo balón de oro ¿vale? ahí está 15 pavos más eh... 12 del Momentum Oro pues 27 euros más que va a haber que gastarse este año con eh... Adrenaline así que ahí lo tenéis ¿vale? información de Adrenaline XL que tenemos este mes ahí estaría con la revista eh... Jugón bueno pues eh... y publicidad de Liguez vale eh... no sé si hacer un pegando yo creo que sí no me da tiempo me da tiempo a hacer un un pegando cromos yo creo que sí venga va vamos a hacer un pegando cromos he hecho de menos esto la verdad tenemos eh... Javi López del Alavés mucho de menos antes los hacía ahora ya no eh... yo ya siempre digo que me gustaría que fueran más eh... más cartas vinían más cartas en este tipo de eh... álbumes en Panini pues nunca me hacen caso la verdad así que no no lo hacen pero a mí se me queda corto o sea la verdad o sea es una cosa que se me queda corta tenemos a Bermeren por ahí muy bien eh... más por aquí Víctor Roque Víctor Roque que le aparece por primera vez también en una colección de Liga Este cromo debutante cromo rookie de Víctor Roque ahí estaría perfecto y no sé si va a haber alguno más sí tres Lucas Romero uh... me he cargado algo sí me he cargado a Lucas Romero por Dios me lo he cargado mmm... bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque luego se pega voy a... Dios mío Dios mío ahí está bueno me lo he cargado pero no pasa nada lo voy a pegar así y no se nota no pasa nada uy... por Dios ahí está bueno ahí está Lucas Romero no importa no voy a comprar otra revista eh... tenemos también por aquí a Sanediao número 13 ahí estaría a Sanediao vale perfecto por aquí ahí está vale luego también tenemos a... bueno Gileson 18 es que vienen súper pegados la verdad eh... por aquí y también tenemos uno del Cádiz que va a ser Juanmi Juanmi el número 16 ahí está perfecto el número 16 arriba ahí está vale después también tendríamos por aquí a Pablo Fornals el ex del West Ham y del... lo diré y del Villarreal el número 12 Pablito Fornals ahí está eh... aquí muy bien perfecto más cosas tenemos también a Prados estos salen también en Adrenaline eh... la actualización de Adrenaline también están disponibles este es el número 5 vale ahí está perfecto luego también tenemos por aquí más, más, más 21 Bruno Méndez y 20 Batalla el 20 es Batalla vienen súper mal cortados la verdad la verdad es que vienen súper mal cortados eh... ahí está vale perfecto luego tenemos también por aquí a Bruno Méndez que es el 21 vale ahí está vale eh... qué más me falta eh... del Sevilla tenemos por aquí a Agumé el 31 vale ahí está genial eh... esta primera lámina ya me la he acabado la número 2 me queda de aquí eh... Becker que es el 29 29 por aquí Becker perfecto y eh... qué más de... por aquí tenemos 36 ahí está perfecto Eribe también tenemos a Gonzalo Guedes número 38 ya por detrás eh... eh... por aquí perfecto uy qué mal los estoy pegando por Dios vale ahí ahí está Gonzalo Guedes y qué más tenemos tenemos entrenador del Villarreal y del Sevilla Quique Sánchez Flores y Marcelino García ahí está y qué más qué más qué más tenemos por aquí a Juanlu y a Peter Federico 30 vale por aquí estoy pegando esto súper mal en el día de hoy vale perfecto y me falta Peter Federico que es la única incorporación del Valencia en este mercado de invierno así que con esto me voy a despedir me voy a despedir ya en el día de hoy así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo del unboxing de la revista Jugón número 204 así que nada seáis de fútbol castellito like, suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós